Hola, hoy vamos a conocer un modelo y formato que hace parte de este pack para la declaración de renta de las personas naturales por el año grabable 2022. Recuerden ingresar a www.actualicese.com y buscar en la sección de pack de formatos este contenido. Aquí ingresamos y le damos descargar para que aparezca en el PC de ustedes. La carpeta SIP contiene 25 modelos y formatos. Además, contiene un informe especial sobre el impuesto al patrimonio. Como pueden observar, vamos a conocer el cuestionario para definir los obligados a declarar renta. Vamos entonces a darle clic derecho del mouse, propiedades y desbloquear. Esto lo hacemos con todos los modelos y formatos que tengan macros. Abrimos entonces el modelo y formato. Al ingresar le decimos habilitar el contenido. Y es sencillo, en la hoja que dice declarante de renta, vamos a responder al cuestionario de la siguiente manera. Validar. Modelo para definir si una persona natural está obligada a declarar renta. ¿Es usted una persona natural extranjera sin residencia o domicilio en el país? Aquí le podemos decir no. Y automáticamente nos hace las preguntas. ¿Es responsable del impuesto sobre las rentas? Supongamos que no. Pero que mi patrimonio bruto sí es superior a las 4.500 UF. Le decimos validar y este es el resultado. Está obligado a presentar la declaración de renta. Gracias por ver este video. Danos like. ¡Gracias! ¡Gracias!